Y mucha atención, que desde Miami, en Estados Unidos, donde el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, hace campaña política y va a participar en algunas entrevistas con medios de comunicación, ha denunciado que teme por su vida y que no va a tener más apariciones públicas en estos 10 días restantes de campaña política antes del 19 de junio, en su segunda vuelta presidencial. La precaución que están intentando pasar. Y esa matada no es aploma, esa matada será cuchillo. ¿Por qué cuchillo? Porque resulta que sale a la gente a la aeropuerto a recibir. O vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen 4 o 5 que me protege, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a acuñalar. O en serio en lo que se dice.